Ya proseguimos el acto a ver si podemos recuperar la conexión con Joaquín. La idea de estos debates es poner en valor y relevancia todos los temas relacionados con la cronicidad y la dependencia. Empezamos haciendo un debate sobre residencias, sobre alimentación, sobre las medidas de seguridad que teníamos que realizar para poder abrir bien los centros residenciales. Y en este momento queremos empezar a abrir el debate sobre cómo atender a las personas mayores que no están institucionalizadas, que están en sus domicilios y cómo poderlo hacer de manera integrada. Así que no quiero alargarme más y me gustaría que... ¿Se te oye un poco mejor, Joaquín? ¿Hola? ¿Hola? No, yo creo que lo mejor es que César empiece con su ponencia para luego continuar con el debate que los profesionales del sector van a llevar a cabo. Así que sin más, César, si no te importa, empezamos. Pues es una pena, no hemos podido escuchar bien a Joaquín, pero bueno, gracias primero a María José Joaquín, a Edad Celida, por permitirme compartir esta tertulia tan agradable y de la que seguro aprenderé. Yo voy a intentar, en el tema de atención a domicilio, atención al entorno del hogar, contaros en cuatro apartados, un poco para definir el contexto al entorno, unos grandes datos sobre recursos, población, algún dato económico y sobre todo también los datos de salud. Un segundo apartado, un poco que servicios, cómo se está realizando esta atención domiciliaria, un repaso, cual yo creo que es importante introducir el nuevo perfil de las personas mayores y de las familias, que ya está asomando y que ya es una realidad y su relación con el acceso, la accesibilidad a las nuevas tecnologías y la comunicación. Y como final, pues los retos, qué retos tenemos por delante. Cuando hay retos, está demostrado en la vida que hay oportunidades y en ese sentido realizaré algunas propuestas. Como grandes datos en el entorno en el que nos movemos, en el entorno de ámbito comunitario, pues yo creo que es importante definir desde mi punto de vista quiénes estamos, quiénes están trabajando alrededor del hogar, en el hogar, las personas que hay que requieren situaciones de atención, los familiares, por supuesto, que tienen efectos sobre ellos. Y no olvidemos el perfil, el protagonismo, que a veces cobran más los cuidadores, comunitarios o cuidadores también profesionales. Por un lado, siempre tenemos la referencia a los centros de referencia comunitarios de servicios sociales. En el ámbito más sanitario de salud, siempre conocemos nuestro consultorio local o centro de salud de referencia al que acudir para el acceso a la atención primaria, a la salud pública. Luego, pues por supuesto, tenemos, yo creo que es importante, un recurso muy importante en nuestro país, que es la farmacia comunitaria como punto de salud importante. A grandes datos, es bueno saber que tenemos en España unos más de 10.115 consultorios locales y 3.050 centros de salud, que hay unos recursos bastante accesibles en nuestro país para la atención primaria. Y en el otro lado, pues tenemos, bueno, el mismo lado, pero como son componentes, digamos, actuaciones paralelas, pero que están ahí, pues los centros institucionalizados, en España hay alrededor de 5.400 centros residenciales de personas mayores, lo habréis visto en el anterior debate, tiene una capacidad por unas 381.000 plazas de residencia de personas mayores, hay 344 hospitales de la red pública y 433 hospitales de la red pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que alrededor del ámbito domiciliario hay recursos suficientes para dar una atención y que es bueno ocuparles y utilizarles todo. Datos referentes a la población, conoceréis todos, se han dicho todos, todos los leemos. Yo me voy a quedar con un par de datos. Me voy a quedar con un par de datos que del total de personas mayores, que ya rondan las 9 millones de personas mayores de 65 en España, más de 2,8 son mayores de 80 años, pero voy a ir un poco a un dato sobre el hogar. En España hay 5,3 millones de hogares de personas mayores de 65 años y 3,3 son de 2 personas, pero ya hay 2 millones de hogares que están formados por una sola persona mayor de 65 años y de ellos 850.000 tienen más de 80 años. Y además la tendencia que viene por detrás de estos datos en España es que los hogares que más crecen son los hogares en soledad. Datos económicos, pues sería un análisis muy importante, pero yo creo que de cara a lo largo para enlazar con el nuevo perfil voy a dar simplemente dos datos. Un dato que es la referencia de las pensiones contributivas de nuestro sistema. En España hay alrededor de 9,8 millones de pensiones, alrededor de 8,9 millones de pensionistas. Y un dato que es cómo está la pensión media de la nueva pensión, de las nuevas incorporaciones. Ya está en 1.400, un poco alto, 1.270 euros al mes. Y otro dato, ya que estamos hablando en el entorno del domicilio, es que en España casi el 90%, el 89,2% de las personas mayores de 65 años tienen la vivienda en propiedad. Eso yo creo que es un dato interesante para todo el debate. En cuanto a los temas, un poco los datos básicos de salud. ¿Qué preocupa a las personas mayores en su estado de salud? Es un poco lo que al final determina las situaciones de necesidad y de cuidado. Pues cualquier estadística que vemos de la situación, de lo que les preocupa a las personas mayores en sus datos de salud, fundamentalmente se podría resumir en tres apartados. Yo lo resumiría en tres apartados, aunque luego seguro que hay muchas personas que lo podrían desglasar mucho mejor que yo. Una de las cosas es la importancia de las situaciones de cronicidad. Prácticamente a partir de los 55 o 60 años, un 78% de las personas, según las encuestas de salud, pueden o podemos llegar a tener una situación de cronicidad. Que sea cronista, obviamente, según se va cambiando la idea. El tema de la autonomía personal o calidad de vida unida a la autonomía personal o, en definitiva, situación de dependencia. Ahí tiene importancia las relaciones con el dolor, también de un vida a la cronicidad. Pero, ¿cómo afecta esto a tus actividades básicas de la vida diaria, a tu calidad de vida? Podemos conocerlo como situaciones de dependencia o de la autonomía personal. Otro aspecto importante que también cobra mayor, cada vez más importancia, y tiene efectos tanto en lo que es la propia salud de la persona y otros efectos positivos, que es el cumplimiento del tratamiento, la adherencia, los tratamientos farmacológicos. Cada vez cobra más importancia también y más preocupación el tener una promoción y protección de la salud, educación en salud, nunca mejor hecho como en la época en la que estamos. Y un aspecto que también, cada vez, lo que leo y oigo a los especialistas, la incidencia del aislamiento o la soledad no deseada. Una cosa es la soledad que puedas elegir, otra cosa es la soledad impuesta o no deseada. Con esto lo que quiero resumir es que al final preocupa la salud física de las personas, su nivel de autonomía o dependencia, como decíamos al anterior, su estado psicológico y emocional, y cada vez en estos estudios cobra más importancia la relación con el entorno. En definitiva, la relación es con el entorno donde estás viviendo y donde estás, yo creo que eso es importante, ese síntoma de actividad. Dicho esto, ¿cómo se está un poco atendiendo a grandes rasgos la atención en el ámbito domiciliario? Lo que va para una primera introducción. Pues en el ámbito de la atención primaria de salud, los datos, a mí me gustaría datos porque nos sustituen un poco la referencia. Según las últimas publicaciones de la asistencia, la actividad domiciliaria de los equipos de atención primaria de salud lo realizan, han realizado 14 millones de visitas al domicilio al año. Los principales destinatarios de esta actividad domiciliaria, obviamente, son las personas mayores de 65 años. En ese sentido, el 83% a personas mayores de los médicos de familia, el 86% a la enfermería, y luego un dato, que seguro que a lo mejor Navidad me corrige, el 75% de la atención farmacéutica a través de receta en oficina de farmacia es para las personas mayores de 75 años. Y en el ámbito de los servicios sociales, tenemos la cartera de servicios conocida por todos, la que está recogida en los catálogos de los servicios sociales, pues entre los servicios que van un poco a la atención en el hogar o la permanencia en el hogar. Teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día con estancias diurnas, eso supone el 78% de los servicios sociales de la cartera del catálogo. Y el 22% es la atención domiciliaria. Un 5% centro de día, 52% la teleasistencia y un 21% la ayuda a domicilio. Y el resto, como decíamos, la atención presidencia. Con esto, yo creo que son datos, desde mi punto de vista, lo suficientemente interesantes, porque además, cuando se preguntan las encuestas a las personas mayores, intentan o nos contestan de que intentan o quieren, desean, permanecer en su entorno, en su entorno de la encuesta, en su entorno del hogar, pues en lo mayor tiempo posible. Obviamente tiene que ser una atención y una calidad digna, pero que el reto, sigo pensando, que está en esa atención coordinada, integral, con la visión integral, como decíamos, de la salud, como dice la propia definición de la OMS, además, que yo creo que viene muy bien recordada. A mí me gusta recordarla, que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero además, esto lo dijo en una conferencia de Nueva York, ya en el año 1946. Y lo relaciono con lo que decía anteriormente, de esas preocupaciones que tiene de calidad de vida, situación de perfección de la salud, o la autonomía o las situaciones de defensa. Esa es la visión que yo creo que hay que ejercer al domicilio. Hay recursos y profesionales suficientes. Lo que hay que hacer es procesos de integrarles para ponerles a disposición y llegar a esos cuidados al domicilio. No es fácil, es un reto, pero también fue un reto aproximadamente hace 25 años. Yo recuerdo en el año 95-96, lo que ahora conocemos como la ayuda al domicilio, eran pequeños convenios de ayuntamientos con vecinas. Y bueno, sería un salto muy importante de profesionalizar el domicilio, con profesionales formados, preparados, y meterlo por la vía de progresión de servicios a través de empresas y entidades cualificadas. Y la teleasistencia vino después. Pues hoy día, y es al otro apartado al que me refería, está surgiendo ya un nuevo perfil de personas mayores, de seniors, que, por ejemplo, un dato importante, porque puede ser, luego me referiré, un instrumento cualificado, es las personas mayores y la utilización, uso, o lo que se denomina brecha digital. Bueno, claramente la hay, pero según tengo unos datos aquí del INE, en los últimos años se está reduciendo entre lo que se denomina la población hasta los 65 años, o anterior que la población digital, y la población inmediata de 65 a 75 se va a ir reduciendo a grandes marchas forzadas esa brecha digital. Y luego otro elemento, el teléfono ya ha dejado de ser solo para hablar y para llamar. El teléfono se ha convertido en instrumento universal para acceder también a otras tecnologías, o en su caso, la tabla. Entonces, esto quiere decir que es un tema interesante poderlo, para el nuevo reto que tenemos. En el tema de las personas mayores, también yo creo que es importante su formación y su preparación, y su información. Son personas, los nuevos años, más formados, más informados, mejor preparados. Y yo percibo, esto es un tema que percibo, y puedo, una reflexión que quiero compartir, que cada vez están más interesados, o por así decirlo, manifiestan que quieren participar en cómo quieren ser cuidados. Ahí tiene que ser también la relación, los hijos tenemos que tener también nuestro compromiso de cómo quieren ser, cómo ayudarles, cómo facilitarles, pero tienen capacidad de decisión, tienen mayor autonomía, quieren disfrutar, quieren prevenirles su salud, y por supuesto, quieren tener nuevas posibilidades de cómo ser cuidados. Y por eso, yo creo que el reto, el reto desde mi punto de vista, el reto de, y las propuestas que haré a continuación, yo le resumo en una palabra, desde mi punto de vista, que es el reto es la innovación. Y la oportunidad, pues innovar, la innovación también. Me explico. Hay que innovar en la cartera de servicios que hemos estado viendo antes, y hacer una reflexión, yo la he hecho y lo he observado, pero lo ha podido hacer mucha más gente. La cartera de servicios, por ejemplo, los servicios sociales de ayuda, domicilio, teleasistencia, el centro de día, que siempre su población de referencia es la población mayor de 65 años, por lo que se ha observado en los últimos, yo diría, 10 años, o la última década, es que el incremento relativo de la población mayor de 65 años, interanual, no va acompañado de un incremento de esta cobertura de servicios como si fue, por ejemplo, del 2001 al 2007. Ya crecía, crecía la domicilio, crecía la teleasistencia, crecía la otra día, se está abriendo una brecha. La población sigue creciendo, pero la población, la cobertura, está incluso en algunos casos descendiendo. Otra reflexión que yo creo que también es importante, además de este cartel, el cartel, el cartel, el cartel de servicios, podríamos hablar de otros, de la que hay domicilio, seminares, pero yo creo que han irrumpido en los últimos años que las familias, las personas, han intentado buscarse un cuidado más personalizado. Estas entidades es que hacen selección y de buscarte el cuidador personalizado por horas, por jornadas o incluso presidentes, que hoy por hoy no en todos los sitios están admitidos como nuevos servicios de atención y cuidados. El otro aspecto, yo creo que hay una premisa clara, yo la he tenido clara y la tengo clarísima. Cuidar a personas se hace como personas, sois los profesionales que os dedicáis a ello, pero las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puede ser una herramienta, un instrumento adecuado y cualificado para facilitar el acceso a profesionales, la accesibilidad a contactar con profesionales, el acceso también a relacionarse entre personas para que sea posible detección de aislamiento o situación de desoledad no deseado y, ¿por qué no?, también para organizar y poder acceder a servicios y profesionales en el propio servicio. Y el otro reto de los tres aspectos en los servicios, las TIC y yo creo también en el empleo, en el empleo y en la empleabilidad. Es decir, los profesionales del cuidado tenemos que ofrecerles posibilidades de que su empleabilidad sea distinta solo a la que se está haciendo ahora con las posibilidades de flexibilizar en el sentido de que cumplimentar su disponibilidad con sus posibilidades de trabajar. Es decir, que podamos facilitarle que pueda a través de una videoconferencia o una día llamada resolver determinadas situaciones. Otras no, tendrá que desplacerse al domicilio y otras tendrá que verlo en la consulta, pero que se puedan compaginar todas las posibilidades. En definitiva, innovación con estos retos que tenemos de, al final, yo les señalaría como qué propuestas con estas, en esta situación. Pues yo creo que hay que buscar estas confluencias de facilitar la conciliación y la integración. Conciliación familiar, conciliación dentro del entorno de la familia y hacer carteras de servicios integradoras. ¿Por qué una persona que tenga una situación de cronicidad por una situación de cronidad, pues por una enfermedad de, pues, que tienes que estar vigilándote, controlándote las constantes vitales, por qué no se puede hacer a través de la teleasistencia? ¿Por qué además no puedas tener la consulta si tienes alguna situación con, como estamos hablando ahora, por una videoconferencia? ¿Pero por qué no en determinados momentos ir el auxiliar de ayuda a domicilio, pero también por qué no ir el fisioterapeuta? ¿Y por qué no llevar servicios, por ejemplo, como de nutrición para aconsejar, para seguir? ¿Y por qué no también la comida domicilio? Creo que hay que integrar servicios de forma que puedan ser, pues, capaces de, en función de las necesidades, ir ofreciéndoles todos los posibles para la mejor atención. El otro, el otro de los aspectos es que el acceso a la accesibilidad a los profesionales del cuidado, profesionales sociales, profesionales sanitarios, se ha puesto de manifiesto, ya se venía señalando, pero se ha puesto de manifiesto, en esta pandemia, nadie quisiera, hemos querido que fuese así, pero para poder seguir atendiendo determinadas situaciones, se ha podido atender por una llamada, por una consulta o por teléfono. No siempre, por supuesto. ¿Quién tiene la mejor capacidad de decidir, como decía antes, cómo tiene que ser la forma? El profesional. Pero que pueda tener las tres posibilidades. Y eso también facilita el acercamiento, evita a veces contactos y por supuesto también evita contagios. Pero con profesionalidad y con conocimiento... Disculpame, dos minutitos, porque si no nos vamos a alargar mucho. Termino. Y otro de los aspectos que pueden tener las nuevas tecnologías con el seguimiento a las personas que vivan solas o que no vivan solas es comunicarse, relacionarse, como decíamos antes. Pues yo lo puedo hacer con mis padres y mis hermanos y podemos tener un grupo. Pero hay veces que la detección de determinadas situaciones de protección de aislamiento, soledad o depresión, las que lo hace y lo que se lo puede entender es un buen profesional. Quiere decir que también puede utilizarse estas comunicaciones para tratar consibles y previsibles situaciones de aislamiento soledad. En definitiva, integrar servicios, facilitar acceso de profesionales por la vía de la comunicación, por la vía también de acceso a profesionales de forma integral con una visión desde el punto de vista de necesidades de cuidados de salud física, cuidados personales de atención, autonomía personal o dependencia y, por qué no, también, por supuesto, del ámbito emocional. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bueno, muchas gracias, César. Espero que ahora me veáis mejor. Me he cambiado de sitio y estoy más cerca del... Se te oye bien, Joaquín. Ahora se te oye bien. Se te oye bien. Bueno, perdón. No sé dónde me he quedado. No sé si me habéis oído algo. A ver, soy el presidente de Dativida. Os estaba explicando que teníamos una serie, hemos realizado una serie de seminarios que han tenido que ver con el modelo residencial de futuro, con toda la problemática que ha habido de protección y de muertes en las residencias. Hemos hablado de la nutrición y de la alimentación. Hemos hablado de los centros residenciales, cómo tienen que reabrir, cómo tenían que reabrir, porque fue justo antes de la reapertura. Y ahora, pues, hoy hemos hablado, de hecho, del tema más, yo diría, grande, ¿no?, en cuanto a la atención de las personas mayores, porque parece que en las residencias se concentra la mayoría y no es así. O sea, la gran mayoría, más del 90% de las personas mayores están en su casa. Yo me quedo normalmente con una frase que la digo mía. Yo, cuando sea mayor, quiero quedarme en mi casa hasta que pueda. Y creo que esto lo comparte muchísima gente y, por lo tanto, este debate de hoy es muy importante para aclarar cómo vamos a prepararnos para este futuro en el cual la mayoría de gente quiere quedarse en su casa. Hemos presentado a César. César es un amigo y un estrecho colaborador de Edad y Vidas desde hace muchos años. Fue director del Inserso, directivo de Cofares, empresa de distribución farmacéutica y hoy es director general de Sergesa Asiste. Bueno, ya no explico de qué voy a hablar porque ya lo ha hecho. Estoy muy contento de ver que tenemos más de 130 asistentes, por lo tanto, quiero decir que este tema es interesante y, sin más, recordar que ya veo que lo estáis utilizando, que hay un chat para hacer debate, para presentar, explicar y contrastar y compartir ideas y después hay un lugar para preguntas y respuestas concretas para cualquiera de los participantes que al final, si Dios quiere, tenemos tiempo, pues podremos contestar. Vamos a finalizar, si Dios quiere, también a la una y media y, sin más, presento al moderador Pablo Perlado de Harman, o eres tú, María José, no sé quién de los dos presenta a los panelistas y adelante. Nada, pues muchas gracias, Joaquín. A mí me tocaba ahora agradecerle a César su participación y su interesante exposición que ya lo ha hecho Joaquín, que quería disculparos con todos vosotros por los problemas que hemos tenido. La segunda parte del webinar va a ser un debate conducido por Pablo Perlado, que lleva muchísimos años en la industria farmacéutica, en la actualidad es responsable de Government Affairs en el Laboratorio de Harman y lo más importante de todo es que es patrono de la Fundación de Actividad y que, gracias a empresas como la suya, la actividad puede realizar la acción que está haciendo. A partir de aquí hemos invitado a tres representantes de lo que consideramos que pueden aportar mucho valor en esta integración de servicios y de cuidados y la atención domiciliaria y voy a ir leyendo para no dejarme a nada ni nadie. En primer lugar quería presentaros a Oriol Fuertes que es CEO de KIDA, empresa que trabaja en atención domiciliaria y que, según sus palabras, pretenden devolver el estatus social que merecen los cuidadores informales, con lo cual, pues Oriol, tienes mucho trabajo por delante, sinceramente. En segundo lugar contamos con Navidad Sánchez, que es vocal electa de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, la SEFAC, y vicepresidenta de SEFAC Madrid. Además es farmacéutica comunitaria en San Sebastián de los Reyes. Hemos estado charlando un poco antes del debate y realmente felicitar a todos los farmacéuticos por el trabajo que han hecho durante estos meses. Y por último, a la señora Eulalia Villegas, jefa del servicio de hospitalización a domicilio en el Hospital 2 de Max y miembro de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio y presidente de la Catalana Balear. A Eulalia le hemos pedido que centrar sus intervenciones en las funciones de los servicios de hospitalización domiciliaria que quizás son uno de los grandes desconocidos para los que trabajamos la cronicidad y la dependencia a nivel general. No me quiero enrollar más, así que Pablo, todo tuyo y yo ya me callo hasta el final. Vale. Muy bien, muchas gracias María José, muchas gracias Joaquín por brindarnos a Harman participar esta mañana en este interesante coloquio. Gracias también a César por esta interesante exposición y a Oriol, Navidad y Aulalia por participar en este debate. Como patronos, como ha dicho María José de edad y vida, en Harman estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida tanto de los pacientes dependientes como la de sus familiares y sus cuidadores. Un punto importante que César ha puesto en valor. En Harman queremos ir más allá para mejorar la salud de las personas, esa es nuestra misión y por eso, además de proporcionar productos de calidad que ayudan a los cuidados diarios del paciente, queremos aportar soluciones de ayuda y apoyo a las familias y a los cuidadores de estos pacientes con iniciativas como El Rincón del Cuidador, que es una plataforma digital que hoy en día da soporte emocional y efectivo a más de 400.000 usuarios. Bueno, los retos que ha planteado César yo creo que están claros. Yo creo que a partir de esta pandemia que estamos sufriendo y que sobre todo están sufriendo nuestros mayores, han cobrado mucha más trascendencia y para afrontar estos retos es esencial que en la atención comunitaria y en la atención domiciliaria se aborde desde un punto de vista multidisciplinar a todos los niveles. Creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la colaboración de todos los profesionales sanitarios a todos los niveles con equipos centrados en las necesidades de los pacientes proporciona unos mejores resultados de salud. Y seguro que estamos todos de acuerdo que es el momento de aunar esfuerzos y limar asperezas y remar todos juntos en pro de la mejora de la calidad de vida y de la salud de las personas y de los pacientes. Bueno, sin más, empezamos el coloquio. Como ha dicho María José, os formularé a cada uno de vosotros una pregunta y tendréis alrededor de unos cinco minutos para contestarla. Y al acabar esta primera ronda abriremos un turno de debate con preguntas. La primera pregunta es para Uriol. El primer tema. Uriol, ¿cómo aseguramos la calidad en el cuidado en el domicilio? Bien, primero, muchas gracias a Edad de Vida y gracias a esta pregunta. Yo creo que desde KIDA y como lo vemos, en general hay como tres patas al mismo. El primero es entender muy bien cuál es la situación en ese domicilio. Mucho más allá de la salud, también más allá de lo social. Y hacer, por lo tanto, una valoración que nosotros llamamos de fragilidad, pero también en el ámbito social y en el ámbito comunitario. El primer paso es que puede ser una trabajadora social, puede ser una terapeuta ocupacional, puede ser ambas, puede ser enfermería. Un equipo multidisciplinar haga una valoración de cómo está esa persona en su entorno. esa persona y el conjunto alrededor. Y pueden ser varias personas. Ese es el primer punto. Marcar un diagnóstico, una situación de partida, que no tiene por qué ser solo sanitario, una situación de partida y unos objetivos. Es el primer punto. El segundo punto fundamental y que para nosotros es clave es que el principal factor limitante de esta situación en la que nos encontramos es no la cantidad, sino la calidad del talento disponible para hacer ese cuidado más social que sanitario en el domicilio. Y una vez lo entendemos o nosotros lo entendemos así que el problema no es un problema de demanda, es decir, hay demanda casi ilimitada. El problema es de oferta, es encontrar las personas, retenerlas, formarlas y crear una comunidad puede empezar a pensar distinto. Entonces, el segundo bloque es un punto de encontrar el talento adecuado de auxiliares, de técnicos sociosanitarios y demás en el domicilio y ir mucho más allá. Y nosotros que hablamos de tres conceptos, pagarles mejor, formarles más y conectarles para crear una comunidad. Yo creo que ese es el segundo concepto. El tercer concepto es medir y evaluar. Es decir, seguramente es distinto como mediríamos, como mediría yo la calidad y como lo mediría mi abuela. Y seguramente pues cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, pues aquí lo que hemos hecho son dos cosas. Por un lado, marcar objetivos individuales en la valoración, la consecución de esos objetivos o no determinar la calidad de manera objetiva. Y el segundo elemento pues es en focus groups con familias, con cuidadores y demás, pues definir unas diez métricas de impacto social que son nosotros que estamos financiados por la Unión Europea y estamos acreditados con empresa de impacto social y que tenemos que reportar. Entonces, elementos tan básicos o tan relevantes para el mundo del cuidador como puede ser pues que estén en contrato indefinido, cuánto de más se les paga por encima del convenio o cuán reconocido se encuentra su estatus social o por el lado de las familias o de la persona usuaria del servicio, pues cuál es la calidad de vida percibida y cómo está mejorado o cambiado desde que inició el servicio. Y diría que esos son los tres conceptos. Hacerlo bien al inicio y mejorar los objetivos en base a la persona, seleccionar, formar, conectar y cuidar al cuidador y por último pues medir resultados y evaluar. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora al plano farmacéutico comunitario con Navidad. En vuestra opinión, en la opinión de la farmacia, ¿qué papel puede desempeñar el farmacéutico comunitario en la atención domiciliaria? Y más concretamente, ¿qué acciones se están llevando a cabo durante los meses de pandemia? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Edad y Vida por permitirnos aportar nuestra visión sobre la atención domiciliaria y decir que la atención domiciliaria es un reto de todos, de todos los profesionales que estamos en torno al paciente. Nosotros los farmacéuticos comunitarios estamos ahí y entendemos que debe poderse contar con nosotros. En España disponemos de más de 50.000 compañeros trabajando y de 22.000 farmacias. Podemos acceder al 99% de nuestros pacientes tenemos un sistema y una red de farmacias muy amplio y creo que es un valor que debemos defender y de utilizar, que no se nos infrautilice. Durante esta pandemia han aparecido circunstancias que nosotros ya sabíamos que teníamos pacientes que demandaban que los farmacéuticos comunitarios pudiésemos desarrollar nuestros servicios en el domicilio y ya en el 2018 SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria publicó un documento sobre la atención farmacéutica domiciliaria que en su momento generó cierta controversia pero para mí es sencillo y para nosotros es sencillo es simplemente poder trasladar aquellos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que ya venimos desarrollando en nuestras farmacias diariamente a aquellos pacientes que por sus características personales, su situación de riesgo, su vulnerabilidad no pueden acceder a la farmacia. A mí me parece terrible que el hecho de no poder acceder físicamente a la farmacia hasta el COVID les impidiera poder beneficiarse de los servicios profesionales farmacéuticos. La pandemia nos ha brindado una oportunidad porque el 17 de marzo se nos permitió el acceso al domicilio de manera excepcional y debido al COVID-19 y los farmacéuticos comunitarios hemos respondido, no hemos abandonado a nuestros pacientes, hemos accedido al domicilio en aquellos casos que había pacientes positivos, pacientes en situación de cuarentena que no debían salir de sus casas, pacientes con unas comorbilidades o una situación de riesgo que la mejor medida que podíamos hacer era evitar el posible contagio, estaban en sus domicilios pero seguían necesitando medicación, seguían necesitando al farmacéutico y se nos ha habilitado. SEFAC hizo rápidamente un protocolo para poder hacer esa dispensación con entrega domiciliaria para que estuviera garantizada la seguridad del paciente y además hemos incorporado un registro en las últimas semanas y ya llevamos más de mil registros. Quiere decir que esto ha sacado a la luz una necesidad de nuestros pacientes de la que ya éramos conscientes pero ahora ha quedado más latente. Creo que esto que se nos ha permitido hacer durante esta etapa debe haber llegado para quedarse, debemos poder ofrecer estos servicios en el domicilio de los pacientes siempre que ellos lo soliciten y estén de acuerdo y por qué no voy a poder dispensar una medicación con entrega domiciliaria, por qué no puedo resolver un síntoma menor, una indicación farmacéutica, no puedo hacer ese servicio que además está protocolizado, está consensuado con las sociedades médicas con unos criterios de derivación muy claros que nos va a permitir diferenciar en qué momento puedo resolver ese síntoma menor desde la farmacia y yo como farmacéutico comunitario voy a poder hacer una intervención que además va a ayudar a aliviar la sobrecarga del Sistema Nacional de Salud y cuándo, en qué momento aparece un criterio de derivación y lo que tengo que hacer es poner en marcha la maquinaria para que ese paciente acceda a su centro de salud por su médico de atención primaria, con enfermería o donde corresponda. La conciliación de la medicación cuando el paciente pasa por distintos niveles asistenciales me parece clave, muchas veces tenemos a pacientes que acceden a distintos niveles asistenciales, especialistas, a su médico de atención primaria y tenemos incongruencias en su medicación y hay que intervenir. Hablaba César de la importancia de la adhesión a los tratamientos, del cumplimiento, tenemos herramientas para ayudar a nuestros pacientes, los sistemas personalizados de dosificación, los SPDs, simplemente a veces medidas como la información y educación del paciente tanto de su patología como su tratamiento. Cuando el paciente conoce su tratamiento y conoce su patología es más adherente. Hemos vivido situaciones en las que los pacientes han tenido mucho miedo, mucho miedo de salir de sus casas, han tenido síntomas y no sabían qué hacer, no podían acudir a su centro de salud porque recordemos que han estado cerrados, tampoco querían ir al hospital pero eran pacientes mayores, vulnerables, yo he vivido casos de pacientes que han interrumpido sus controles de Sintron por el hecho de no querer salir de su domicilio. Cuando lo hemos detectado desde la farmacia al ir a entregar su medicación y le hemos preguntado un poquito más cómo llevaba su tratamiento, lo hemos detectado y enseguida hemos puesto la maquinaria en marcha y finalmente desde el centro de salud se desplazaron al domicilio. Las farmacias hemos servido y hemos desarrollado cosas que durante esta pandemia pues se han visto un poco bloqueadas. Las medidas de presión arterial, los pacientes no podían acudir al centro de salud y nosotros hemos continuado mediendo la presión arterial. Hemos tenido un caso en la farmacia de una mujer embarazada a etapa final del embarazo con una preeclampsia. No le vamos a dejar sin tomar la presión, aunque sea una situación crítica. Creo que los farmacéuticos comunitarios nos hemos tenido que reinventar también en esta pandemia que podemos aportar mucho y que de verdad me parecería muy injusto que como profesionales sanitarios que somos tuviera una parte de la población a la que no pudiera acceder y no pudieran beneficiarse de los servicios que podemos desarrollar desde la farmacia. Muy bien, muchas gracias Navidad. Muchas gracias también por todo el trabajo que habéis realizado desde la farmacia. La última intervención de exposición para Eulalia desde la SEJAD, desde la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. ¿Qué es realmente la hospitalización a domicilio y qué papel juega en la provisión de cuidados en el entorno domiciliario de la persona? Hola, buenos días. Sí, ¿no has escuchado la pregunta? Sí, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Buenos días, buenos días a todos. Gracias a Edad y Vida por invitarnos. Como miembro de la SEJAD hablaré en nombre de un recurso, un recurso hospitalario que aún es poco conocido aunque realmente lleva años en el entorno tanto en España como en todo el mundo. La hospitalización a domicilio es una opción de tratamiento y de seguimiento de personas que necesitan o bien por un problema agudo o bien por una reagudización de una enfermedad crónica que padecen necesitan un tratamiento de intensidad hospitalaria y es una opción alternativa a que físicamente esa persona tenga que salir de su entorno que es el domicilio para ingresar físicamente en un hospital y no es una cuestión solamente de decir bueno pues mira vamos a distribuir a médicos enfermeras a un tipo de recurso o otro es porque respondiendo al reto de que la persona donde está mejor es en su casa y cuando se quiere jubilar y cuando se quiere hacer mayor donde quieres volver estar en su casa entendemos que eso es un objetivo prioritario que tiene que ser un objetivo prioritario para la calidad de vida pero es que además el ingreso hospitalario cuando es necesario en sí por el simple hecho del desplazamiento a la estructura física de un hospital condiciona problemas añadidos a la persona hay un deterioro funcional muchas veces hay una depresión hay incluso a veces desorientación hay una pérdida de autonomía por complicaciones y solamente pensemos en las posibilidades de las infecciones ya no solo la infección del COVID que podías coger en el hospital sino cualquier infección de cualquier germen de los que son multiresistentes y habitan habitualmente en los hospitales entonces el objetivo y el reto y la misión de la hospitalización a domicilio es justamente minimizar estos problemas y atender a las personas que tienen necesidad de un tratamiento médico quirúrgico en el domicilio de rango hospitalario como bisagra entre sus equipos habituales y el seguimiento posterior con sus equipos habituales entonces los ingresos de los pacientes en hospital a domicilio y eso es lo más importante no provienen solamente de la planta del hospital para acortar la estancia hospitalaria sino incluso ahorrar desde el principio a esa persona ni que se desplace al hospital para valorar el ingreso por ejemplo en nuestro servicio el 30% de nuestros ingresos en la unidad de hospital a domicilio en el servicio provienen directamente de los recursos territoriales de atención primaria o incluso de los equipos paliativos e incluso de los equipos residenciales porque también el paciente que vive en una residencia geriátrica es su entorno domiciliario y apartarlo de ahí ya es un riesgo ni que sea por un bien mayor como tiene que ser un tratamiento hospitalario solamente comentaros que parte de nuestra misión siempre es precisamente intentar fomentar el autocuidado reforzar el papel de los cuidadores tanto formales como informales reforzar su educación y en muchas ocasiones además somos los que hacemos una valoración con el privilegio de poder entrar en el domicilio de forma continuada durante días y a veces desgraciadamente durante semanas depende del tratamiento nos permite hacer una valoración realmente de la situación social y del riesgo social de manera que en el momento del alta además de hablar de qué fármacos hemos modificado y qué conciliación terapéutica hemos realizado hablamos también de cuál es la situación funcional del riesgo y aportamos esta información para que luego los recursos comunitarios puedan ponerse en marcha muchas gracias bueno pues ahora abrimos una segunda parte de debate de preguntas un poco más rápidas de respuesta porque nos quedan 15 minutos y también hay que atender a las preguntas del público que van llegando una pregunta así genérica ahora que se habla de planes de contingencia para evitar que esta situación se repita cómo deberían ser estos planes en la atención domiciliaria para evitar que vuelvan a producirse los mismos errores y carencias cómo se deben reforzar tanto las administraciones públicas como las entidades proveedoras de los servicios ¿quién puede responder aquí? ¿quién quiere coger el...? Bueno yo puedo perfectamente dar mi visión y luego complementamos ¿no? Ahí me surgen dos o tres ideas que creo que ya implementamos y que creo que son buenas desde un punto de vista de provisión y después vamos más de institucional ¿no? Yo creo que desde institución es fundamental la formación y el empoderamiento de las personas que están en casa por lo tanto no estoy ni pensando en el cuidador o formal o informal estoy pensando en la propia persona o su área del servicio no hay nada más potente de que sea él o ella quien recuerde a aquellos que entran en su casa y tenemos muchos usuarios así que recuerdan las medidas de seguridad y esa es la número uno o sea empezar por la persona yo diría la número dos es a través de tecnología formar a los a los profesionales formales informales cuidadores y demás y allí hay pues a través de aplicación se puede formar perfectamente tres el tema de las EPIs es fundamental unas cosas que se pueden hacer hoy y se comentaba en el webinario tenemos pues todo el rol que juegan las farmacias y también todo el rol que juegan las empresas de delivery nosotros hicimos un acuerdo con Globo y conseguimos llegar de manera gratuita a todas las casas pues material de protección y creo que es relevante ¿no? Desde un punto de vista fundamental de institución yo diría dos cosas una no mezclar servicios en casas de manera recurrente creo que el punto de 45 minutos en 45 minutos no tiene sentido ¿no? con lo cual pues los servicios si se puede más largos de menos intensidad en días pero más más intensos en ese día si es que eso tiene sentido y si no pues colaborar con alternativas ¿no? pero lo que no se puede hacer es hay que buscar alternativas a los 45 minutos en momentos de crisis como esta luego poner en valor lo que se ha hecho una cosa más que se ha hecho y se ha hecho muy bien yo creo que desde determinadas comunidades autónomas con las EPIS se ayudó a entidades que proveíamos servicio y hay que decirlo hay cosas que se hicieron mal y hay cosas que se hicieron bien en nuestro caso sin la ayuda que se hizo de EPIS no hubiésemos podido proteger a los cuidadores y a los familiares y al entorno que me pudimos yo diría que esas serían las tres más dos ideas que compartir por apuntar a alguna cosa a lo que ha dicho Oriol es que de las determinadas deficiencias o debilidades que hemos detectado en esta pandemia tenemos que aprender poner en valor lo que se ha hecho bien que se han hecho muchas cosas bien y aquellas cosas que vemos que son mejorables pues ponernos manos a la obra está claro que hay que tratar y debemos centrar y potenciar la atención primaria empezar que llevamos mucho tiempo hablando de la cronología ya vamos a remancarnos y a ponernos a trabajar que debatimos mucho pero ahí tenemos a nuestros pacientes crónicos y realmente nuestro sistema todavía está muy pensado es hospitalocéntrico en el agudo pero realmente la mayoría de nuestros pacientes son crónicos tienen patologías crónicas y tenemos que darle una vueltita más de tuerca pero de verdad vamos a trabajar dejemos de hablar y hablar y hagamos cosas somos uno de los países con mayor esperanza de vida pero yo quiero darle a esos años de vida calidad que para mí es mucho más importante hablaba mi compañero del delivery yo creo que en el caso por ejemplo de los medicamentos hospitalarios tenemos muy buenas experiencias en ciertas comunidades autónomas la pena es que no haya sido en todas que se ha servido de la red de farmacias para poder entregar esa medicación a los pacientes a mí me parece terrible que al final un medicamento viaje en un proveedor de mensajería en lugar de utilizar una red de distribución y de farmacias que ya tenemos para el paciente es mucho más cómodo acudir a su farmacia si hay una cada 250 metros tenemos todo el territorio nacional y en cambio ha ido en un mensajero pues a mí que en la comunidad de Madrid no se ha puesto en marcha ese servicio pues a mí me ha dado cierta pena porque sí que he tenido pacientes que nos lo han demandado sobre todo en la pandemia que yo quería hacerlo que yo me he ofrecido y finalmente ha viajado en un taxi ha viajado en un mensajero pero si ese paciente tiene alguna duda con el medicamento tiene alguna duda alguna problemática ¿quién se la resuelve? cuando yo dispenso un medicamento en la farmacia estoy asegurando la custodia el almacenamiento la entrega pero también ese servicio de información al paciente pues yo creo que cuando ya tenemos una red no hay que inventar la rueda la rueda ya la tenemos lo único que tenemos es que en mi caso pues darnos un poquito más de capacidades para poder ayudar a nuestros pacientes a esos pacientes vulnerables que no tengan que hacer 50 kilómetros para ir a un hospital a recoger su medicación entonces en cuanto a eso yo quería hacer este pequeño apunte ¿Galia? Sí yo quería comentar que totalmente de acuerdo yo creo que ya hemos hecho bastante bla bla y bastante hemos de hemos de utilizamos otro tiempo verbal y hagamos y como también ha apuntado César los pacientes hay pacientes que sí que se puede hacer telemedicina y se puede hacer bajo la oración y seguimiento a distancia y hay otros que necesitan el directo absolutamente que el fonendo no se ha inventado para ser utilizado a distancia y que los pacientes pluripatológicos crónicos tienen una suficiente complejidad como para que por ejemplo el servicio de farmacia efectivamente se incorpore en el día a día del seguimiento real de los pacientes y comentaros que yo creo que de cara a la próxima pandemia que espero que no llegue a suceder pero por desgracia si no es esta será otra tenemos que aprender que si los pacientes pluripatológicos crónicos en su domicilio o en las residencias son son por desgracia las víctimas prioritarias son a ese perfil de población donde primero debemos establecer su riesgo tenerlos bien categorizados conocerlos realmente podemos asegurar un seguimiento y por tanto un tratamiento precoz y un abordaje precoz y suficiente y eso es lo que ha de ser y yo creo que el principal problema y el principal mensaje que ha de quedar de lo que ha pasado con la pandemia es que si desde el principio sabemos que los frágiles son la población de riesgo ha de ser prioritario para todos los recursos sanitarios y sociales Bueno, gracias Bueno, yo me ha encantado oíros tanto a Oriol a Navidad como a Blalia yo batizar lo que ya habéis dicho pero creo que nadie hemos querido que nos pegase en un aviso como nos ha dado esta pandemia pero lo que está claro es que hay recursos suficientes para poder atender de manera cualificada a las personas que lo necesiten en el domicilio y lo que tenemos que es poner encima de la mesa cómo buscamos canales que los integren para hacerlo de forma también segura yo hay un tema que se ha dicho aquí y creo que es muy importante lo decía Joaquín yo según los últimos datos que entre ayuda a domicilio el servicio de ayuda a domicilio fundamentalmente de ayuntamientos comunidades están alrededor de unos 450.000 beneficiarios en sus domicilios que van profesionales a cuidarlos y atenderles tenemos por dependencia otros 450.000 personas que tienen la prestación de que el cuidador es familiar es el entorno familiar tenemos que pensar que a unos y a otros hay que darles las mínimas instrucciones formación y equipos para protegerse ambos eso como básico y luego bueno pues el tema que se ha dicho yo que soy de medio rural Navidad pues yo creo que es un tema el tema de la de la farmacia o sea los tratamientos de farmacia que se dispensan en la farmacia hospitalaria yo no entro en el debate profesionales todos pero deberíamos repensar como lo que le puede volverlo con una familia ir a recoger a esa medicación si estás en un pueblo que ya no hay coche de línea que los hijos estamos fuera que no sabes quién te puede llevar y que al final es buscar viaje ir al hospital con perdón recogerlo y volver yo creo que eso es un tema que no podemos en estos momentos seguir con eso sí habrá que o desde la farmacia hospitalaria o a través como dices de la farmacia comunitaria que siempre está ahí cercana son cosas que se han puesto mucho más de manifiesto con la pandemia pero yo hago autocrítica por mí mismo la sabíamos y lo que ha dicho también si hay pacientes crónicos que hoy día en el teléfono puedes tener la monitorización de las constantes vitales y que le lleguen a los profesionales para poder tener un aviso yo creo que ahí tenemos que trabajar todos juntos porque lo sabíamos pero de ahora ya no deberíamos pasar de ponernos ahí una última pregunta que la dirijo a Eulalia pero si alguien quiere hacer un apunte muy rápido lo puede hacer ¿no? de su situación ¿qué problemas relacionados con el cuidador Eulalia detectáis en los domicilios y cómo os afectan? ¿cómo podemos ayudar al cuidador que hemos hablado durante claro este es uno de los temas clave para cualquier unidad o servicio de hospitalización o domicilio cuando nosotros entramos en un domicilio para hacer un tratamiento nos basamos en el soporte que tiene ese entorno familiar o residencial para la atención según la dependencia que tiene esa persona por tanto la primera valoración antes incluso de entrar como hospital en el domicilio es la valoración de qué soporte de cuidador formal e informal tiene qué capacidad tiene y qué disponibilidad tiene ¿qué nos ocurre? que muy a menudo entramos en el domicilio y es realmente como os digo con ese privilegio del seguimiento en días vemos realmente cuáles son las carencias y cuál es la situación de manera que ocasionalmente nos vemos obligados a buscar un recurso alternativo a la hospitalización a domicilio porque realmente hay una situación de claudicación de cuidador o aparente existencia pero no eficiencia del cuidador o del entorno por tanto son datos que para nosotros son básicos para poder empezar a trabajar porque si no imaginaos lo que representa que un endocrinólogo del hospital paute una doble terapia insulínica semimóvil a un paciente anciano y que el control de la misma recae sobre su esposa igual de anciana con un problema visual y de comprensión de base que aparentemente esto no ha sido detectado con las visitas puntuales de especialistas y en el hospital de día y es cuando estás en el entorno domiciliario cuando lo descubres y descubres por qué hay ese fracaso terapéutico entonces el entorno del cuidador la valoración y los problemas relacionados con los cuidadores para nosotros son básicos y fundamentales como ya comentaba María José si quieres pasamos a preguntas del público si tenemos tiempo Sí a ver la verdad es que estoy súper contenta por el debate porque yo creo que nunca habíamos tenido tantas preguntas y tan interesantes así que voy a intentar en primer lugar dar respuesta a Carmen Torrente de correo farmacéutico o sea que aquí cuidadín con lo que decís la pregunta es muy fácil yo creo que es para Navidad y dice así me gustaría saber el papel de la farmacia para ayudar a estas personas mayores que viven solas tanto en visitas a domicilio si se producen como desde la propia farmacia en este sentido querría saber si las farmacias han detectado casos de personas mayores que no han retirado su medicación durante la pandemia me consta acuerdos con policía y guardia civil y si nos presentan muchas dudas sobre los cuidadores no profesionales que como ha dicho César que el 75% de la atención farmacéutica de recetas es a personas mayores de 65 años respondo y lamentablemente sí desde la farmacia hemos detectado y se han hecho distintas campañas en algunas comunidades pero todas las farmacias todos los farmacéuticos conocemos a nuestros pacientes y hemos sido conscientes de que Juan oye lleva unas semanas que no ha venido a retirar su medicación y has levantado el teléfono y has contactado con él y en algunos casos pues estaba en casa acobardado y lo que necesitaba era que le entregásemos la medicación o estaba presentando síntomas y en algunos casos pues hemos tenido que contactar con protección civil policía nacional con los protocolos que cada uno tenía en sus comunidades también se ha desarrollado la campaña de mascarilla 19 para intentar sacar a la luz casos de violencia de género que sabemos que en el confinamiento y en el aislamiento domiciliario pues ha sido una situación difícil y que era una manera de poder notificar esos casos y eso es lo que hemos hecho desde las farmacias claro que hemos detectado pacientes que estaban en situación de riesgo y desde todos los servicios que realizamos normalmente en la farmacia los hemos desplazado al domicilio siempre que el paciente nos lo ha nos lo ha demandado Muchas gracias Nadia una pregunta para una pregunta para César además la hacen amigos de la fundación como es Juan Carlos Contel que trabaja en el departamento de salud de la Generalitat de Cataluña y además la completa Juan Manuel Martínez que también es un patrono de la fundación o sea que César te piden que te mojes políticamente y se aprovechan un poco de que son amigos quería preguntarle a César Antón que ha tenido responsabilidades en el ámbito ministerial cómo ve el tema de la atención integrada a la atención domiciliaria en el sentido que comparte responsabilidad y ámbitos de provisión entre consejerías de salud consejerías de asuntos sociales y gobiernos locales y Juan Manuel Martínez presidente de CEOMA dice completando la pregunta anterior la atención sociosanitaria integrada en domicilio cómo coordinarla así que nada yo creo que te piden que te mojes ya sabemos que estás ahora apartado pero bueno quien tuvo retuvo gracias gracias a ambos un abrazo bueno sinceramente es es un es el tema eterno que no hemos sabido y lo incluyo que no hemos sabido resolverlo yo he sido consejero de sanidad yo he sido consejero de servicios sociales y no tampoco creo que el tema esté porque estén en una consejería o estén en dos consejerías es una cuestión yo creo que de voluntades que debe ser desde los obviamente desde los dirigentes los que hemos podido hacer algo pero no lo hemos conseguido me incluyo de de organización y dar instrumentos y herramientas porque de mi experiencia creo que dando instrumentos y herramientas en algunas experiencias que hice de atención atención integral sociosanitaria los profesionales están deseando y responden lo que hay que darles es esos instrumentos y esas herramientas era era más difícil ahora o antes que ahora sí una herramienta y lo digo siempre los profesionales son personas que cuidan a personas y los y los y en definitiva eso es la base del cuidado pero una herramienta cualificada bien diseñada son las tecnologías de la información y la comunicación para la organización para la logística y para la accesibilidad es decir es más fácil ahora ¿cuál es lo que yo creo que más lo complica? yo como me piden que me moje pues me voy a mojar la administración que tiene cosas muy buenas yo creo que yo he trabajado muchos años en las comunidades autónomas de mi tierra de Castilla y León he conocido el ámbito de otras comunidades autónomas he compartido inquietudes he estado en la administración general del estado en el gobierno central y hay un tema que hicimos cosas muy buenas muy buenas desde la cercanía con la competencia de los servicios públicos en sanidad y servicios sociales las hicimos todas las comunidades autónomas pero yo creo que también toca repensar que no hay que poner el extremo de devolver las competencias no estoy diciendo eso hay que repensar que hay un sistema nacional de salud no hay una ley general de servicios sociales que es uno de los yo creo que está mucho más cohesionado el sistema nacional de salud porque hay una ley general de sanidad y unos desarrollos que son para todo el territorio nacional pero no hay una ley general de servicios sociales lo que hicimos las comunidades autónomas en nuestras propias leyes pero aún así hay instrumentos de coordinación que debieran ser reales ojalá las conferencias sectoriales de los consejos interterritoriales tomasen de verdad ahora y esto ha sido un aviso muy grande que hay posibilidades de hacer la atención integral que hemos repasado aquí esta mañana hay instrumentos que lo facilitan ahora más que antes como pueden ser herramientas de cualificación hay cada vez más voces de profesionales como hemos ido ahí que lo están pidiendo hay que integrar a la farmacia comunitaria en esa atención integral si la queremos decir hay 22.000 puntos abiertos que no tienes que pedir cita para ir y tiene que haber voluntad política desde arriba yo recuerdo que cuando ya dejé mi inserso por lo menos hicimos una cosa que no es conocida pero conseguimos conseguimos todas las comunidades autónomas dar un acuerdo básico de que era la cartera y el catálogo de los servicios sociales en el conjunto del territorio que a veces cada uno lo llamaba de una manera y luego ya la otra parte tenía que venir por la vía de sanidad pero resumiendo es muy difícil es muy difícil si no hay voluntad de cohesión e integración a través de los consejos interritoriales buscar un catálogo común de integración como estamos aquí viendo a la persona en su domicilio o en otro sitio pero en el domicilio desde el punto de vista de salud física salud emocional de relaciones evitar la soledad y que ahora sería más fácil porque los profesionales lo están pidiendo hay una demostración que no hubiésemos querido que fuese así pero es posible es posible si hay voluntad de cohesión y de coordinación y es más fácil que hacer un salón yo creo que hicimos cosas no suficientes claramente porque no está resuelto pero creo que últimamente en ese terreno he visto nada o casi nada de iniciativas en el ámbito de los consejos interritoriales y de salud y de dependencia ningún error Muchas gracias César continúo con una pregunta para Uriol luego por una paraulalia y pasaré la palabra a Joaquín porque si no se nos hará muy largo y le he prometido a Pablo diez minutitos más pero no quiero alargarme mucho más Uriol te felicitan por tu exposición y por tu modelo pero lo contraponen a la problemática de poderlo poner en práctica cuando estás hablando de modelos públicos y de contratos con no hace falta que hablemos de precios porque ya sabemos cómo contrata la administración pero bueno a ver si puedes desde tu experiencia de consultor anterior si puedes darnos algo de luz en este aspecto perfecto no soy de los que tiene opiniones que gustan a todo el mundo pero me gusta dar mi visión yo creo que hay muchos de los elementos que dependen del querer y no de los recursos de los que decía antes es decir montar un programa de formación online para cuidadores no sé cinco mil euros máximo montar y hacerlo bien montar una aplicación que permita empoderar y conectar a los cuidadores entre sí en base a sus intereses 35 mil euros no estoy hablando de 200 mil 3 millones de euros estoy hablando de querer hacer las cosas cambiar la forma en cómo hacemos la valoración y en vez de hacer la sanitaria y o social cambiar el esquema de la valoración pues no sé seguramente un par de buenas reuniones bien pensadas con expertos y sobre todo empoderar a las personas que lo están haciendo no sé cuánto cuesta eso pero no llega al mil euros lo que me refiero es que hay muchas cosas que son de concepto y de enfoque y no necesariamente de recursos y obviamente no voy a convencer a nadie aquí que la administración paga bien porque ese no es mi punto mi punto es dentro de lo que se paga hay muchas cosas que no dependen del dinero depende del talento de las ganas del enfoque de pensar bottom up de empoderar por lo tanto pues yo diría pues de los elementos que decía antes prácticamente la gran mayoría no están ligados a los recursos dicho esto ¿cuál es el que está ligado? pues poder pagar más a los profesionales por encima de lo que marca el convenio obviamente eso está allí pero hay una realidad fundamental si pagas más cuidas más y formas más hay menos rotación y si hay menos rotación hay más calidad y si hay más calidad hay más duración del servicio mejor calidad de vida etcétera entonces es darle el enfoque a la vuelta nosotros creemos que si empiezas cuidando al cuidador y genuinamente empiezas con lo más básico que es pagarles más en este colectivo el charm la rotación disminuye y ese es el principal coste en una empresa la rotación del profesional yo creo que va a darle la vuelta al concepto y al menos así lo hemos podido de momento en estos dos años y media de vida y somos muy jóvenes por lo tanto toda la humildad podremos demostrar con números relativamente pequeños muchas gracias Uriol y nada acabo con Eulalia con una pregunta un poco más compleja y una que seguramente podrás responder fácilmente y nos dicen que actualmente una persona en atención domiciliaria atendida por el sistema sanitario y el social pueden tener más de un plan de actuación en día un plan de atención elaborada en salud ¿cómo se puede hacer un plan único de integración y podríais jugar vosotros desde la atención hospitalaria algún rol y luego nos pide una pregunta muy concreta es que si en la pandemia se ha dado atención hospitalaria en las residentes Empezaré contestando la segunda y bueno como soy la presidenta de la sociedad catalana yo he hecho una encuesta entre las diferentes unidades y por tanto puedo hablar realmente y de forma directa de qué es lo que se ha hecho en la comunidad autónoma de Cataluña pero por lo que he podido hablar de mis compañeros de la SEJAD de la española realmente lo que yo os explique de lo que se ha vivido en Cataluña a nivel de la hospitalización de domicilio es trasladable al resto de comunidades sí hemos atendido pacientes con COVID hemos llevado pacientes COVID desde el primer momento porque como hemos atendido a solicitudes por ejemplo de atención primaria una llamada diciendo yo por ejemplo recibí una de una residencia de además pacientes psiquiátricos una residencia fundación y la llamada fue de la doctora de cabecera diciendo hay 30 residentes y 13 tienen fiebre y 6 están con insuficiencia respiratoria ¿qué hacemos? entonces lo que hicimos fue ir a una enfermera y un médico nos vestimos de buzo que es la forma en argot de la ropa de aislamiento del ZEPIS y entramos y hicimos ingresos categorizamos hicimos tratamientos y contactamos con atención primaria para el seguimiento de esos pacientes cuando no por suerte para ellos tenían una complicación que implicara la necesidad de un tratamiento de intensidad hospitalaria otras unidades han sido las que han coordinado y han organizado del todo la atención de los llamados hotel COVID todo el mundo conocéis que es zonas donde las personas que eran portadoras del COVID tenían que ser atendidas pero sin la intensificación de un tratamiento hospitalario ha habido unidades que se han dedicado a dar soporte de control telefónico de pacientes con COVID y ha habido después unidades que no han llevado pacientes COVID porque en su territorio se les ha pedido que priorizaran el poder agilizar altas desde el hospital de referencia para poder tener más camas disponibles para atender a las personas con COVID que estaban en urgencias pendientes de ingresar por tanto sí hospitalización a domicilio ha estado absolutamente implicada con la pandemia en prácticamente todos los casos y todas las unidades en relación a la primera pregunta puedes recordarme el formato exacto para ser más concreta la respuesta nada te decían que un mismo paciente dependiendo de donde venía podía tener varios planes de actuación y si era posible unificarlos en una única actuación por supuesto a ver es complejo como siempre por ejemplo en Cataluña tenemos muchos proveedores sanitarios y muchos pacientes son además de integrados totalmente en la seguridad social tienen también sus mutuas particulares y privadas integrarlo es complicado y es complejo pero cuando el objetivo único es que el paciente esté en su casa con la mayor calidad posible de atención y de vida todo se hace posible y normalmente cuando entramos en un domicilio y esa persona también tiene un plan cuidador sociosanitario por ejemplo de una mutua particular lo que hacemos es contactar sumar esfuerzos no duplicar no tiene ningún sentido que vaya a una enfermera y al cabo de media hora vaya a otra para hacer tomar las mismas constantes pero sí ponernos de acuerdo y por ejemplo un paciente que puede estar seguido por una unidad de cuidados paliativos en su domicilio en cuidados paliativos complejos hospitalarios pero perdón a nivel ambulatorio cuando ese paciente tiene una descompensación que necesitaría un tratamiento y un ingreso hospitalario esa unidad de paliativos contacta con hospital a domicilio se desplaza a la unidad directamente y además ese paciente ya no abandona su domicilio durante el tiempo de tratamiento y a veces incluso hacemos un seguimiento coordinado con esa unidad de paliativos para que esa persona siga disfrutando de la atención compleja que ya recibía previamente pues nada nada más dejo la palabra a Joaquín para que cierre el webinar y disculparnos por este cuarto de hora que hemos estado además pero creía que las preguntas que había había que darles salida gracias pues muy bien gracias Mara José de hecho el que se quiere marchar pues ya lo ha ido haciendo poquito a poco y por tanto pues aunque nos hayamos alargado 10 minutos creo que valía la pena a ver para mí realmente es un orgullo ser presidente de esta fundación y del equipo que en realidad pues sois todos los que también estáis aquí de ponentes junto con las los que trabajan en Edad y Vida pues por el por el excelente trabajo que habéis realizado de juntar pues a personas tan competentes y de hecho yo creo que representantes de los colectivos digamos más importantes o los stakeholders más importantes del tema domiciliario hemos tenido pues hemos hablado de servicios sociales sanitarios farmacéuticos fabricantes políticos o expolíticos o digamos de alguna manera pues personas con experiencia en este debate que es tan importante ¿no? de intentar pues coordinar e integrar ¿no? la la el futuro de estos servicios domiciliarios permitirme una opinión yo creo que estos cinco colectivos que estáis bueno uno dos tres cuatro cinco cinco os tendréis que sentar a hablar o sea me quedo casi con una conclusión que habéis hablado casi todos que es oye menos hablar y más hacer yo también soy partidario de esto incluso si te equivocas es mejor hacer porque si te equivocas aprendes y si aprendes pues mejoras ¿no? y entonces hablando y hablando solamente no se logra pero con todos los respetos y sin menospreciar el estado de autonomía hay un poco de garimatías no es lo mismo estar en Cataluña que en Valencia que en Navarra para la mayoría de temas de los que estamos hablando y esto yo creo que no es del todo justo y por lo tanto necesitamos a los César Antones que estén juntándoos a todos para acabar de aclararnos hacia dónde vamos y tener un plan más o menos generalizado general vaya que nos permita pues aportar estos servicios de forma similar en todos lados colaboración público privada creo que es esencial e imprescindible el estado no puede invertir y no tiene capacidad en este momento para hacer todo lo que hace falta hacer y bueno en fin espero que os haya sido útil este seminario como me ha sido para mí está grabado un web como todos los demás y nos encontraréis en nuestra web de la fundación y curiosamente parece que nos hayáis animado a preparar el siguiente webinar porque de una manera u otra todos habéis hablado de la necesidad de formación y de capacitación de las personas que cuidan ¿no? por tanto el próximo que vamos a tener el día 16 de julio va a ser precisamente sobre este tema va a ser un debate tanto desde un punto de vista técnico como filosófico porque tendremos a Francesco Ralva que es un filósofo catedrático de la Universidad Ramón Llull de ética porque digamos que en este tema pues hay obviamente pues las dos vertientes ¿no? la parte de cómo cuidar técnicamente y después de cómo tratar ¿no? y de cómo bueno digamos practicar valores y ética en estos cuidados permitirme que os lance también una pregunta a los que estáis por si nos queréis contestar por e-mail como os parezca estamos valorando la posibilidad de después del verano hacer un seminario más que un seminario será un curso de cinco días de varias horas diarias que sería para prepararnos para la eventual y esperemos que no ocurra así pero para la eventual recaída ¿no? de que pueda haber en octubre o noviembre una reproducción de lo que ha pasado en estos meses anteriores ¿no? y cómo preparar básicamente las residencias para esta eventualidad si creéis que es interesante pues os agradeceré que nos lo digáis porque estamos preparándolo con una universidad y otra fundación similar o sea similar otra fundación que se dedica a la formación esto obviamente sería online y con una titulación universitaria si se participa y hay un pequeño examen al final sin más gracias una vez más a todos hasta la próxima y nos vemos si Dios quiere en el webinar de la del tema de la formación en dos semanas hasta la próxima adiós muy bien gracias Joaquín gracias adiós gracias a vosotros gracias gracias